Vicio, Nesvi Music, Chuno, Sis Club, Vicio, escucha bien mamá Quiero hacerte mía, chula eres mi tentación Oh, eres mi fantasía, contigo quiero hacerlo Solo quiero sentir tus besos, tocar tu cuerpo Déjame contigo mami hacerte mía Solo quiero sentir tus besos, tocar tu cuerpo Solo tengo una noche y tú de mis fantasías Chuno, 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 Mamá yo quiero, ven voy Lo que tú pidas claro te lo doy Porque tú sigues tentándome, no puedo controlarme Ya quiero tu cuerpo, pégate mamita, vamos a hacerlo Pa' cumplir tus fantasías, empieza de noche, termina de día Vamos, vamos a hacerlo sin miedo Saciemos ya la tentación Solo quiero sentir tus besos, tocar tu cuerpo Envolverme contigo mami hacerte mía Solo quiero sentir tus besos, tocar tu cuerpo Solo tengo una noche y tú de mis fantasías Mi alma no puede controlarse, solo quiero amarte Pero está en cansancio, déjame acariciarte Estoy tan atrapado que no puedo evitarlo Tu magia, tu magia me vuelve como también tus labios Vamos, vamos, vamos a hacerlo sin miedo Saciemos ya la tentación Vamos, vamos a hacerlo sin miedo Saciemos ya la tentación Solo quiero sentir tus besos, tocar tu cuerpo Que vuelvo a volverme contigo, mami hacerte mía Solo quiero sentir tus besos, tocar tu cuerpo Solo tengo una noche y cumple mis fantasías La tentación del bloque Vicio, y ando con los más duros Destiny Music, los Supersonic